Vamos a iniciar el día de hoy jugando Gracias a Aníbal Village obviamente parte 2 Avancé bien, o sea yo siento que avancé bien O sea, ¿por qué guardé doble? Este fue guardado semántico Y este fue guardado, guardado Guardado mío O sea No sé cuál es No, pues el de abajo, ¿no? Tiene más tiempo Pues vamos a picarle a este Pues cuál es el business aquí O sea, ¿cómo es que cambiaste al viejo cabroso de Myers por Nemesis? ¡Oh, Dios mío! No lo cambié De hecho sigo prefiriendo ahorita la verdad Porque a Nemesis le pusieron caderas Eso no es para nada sensual O sea, cero sexy Que Nemesis tenga caderas Cero sexy Arregla eso por favor, te lo pido Entonces no, o sea, no he cambiado a Nemesis por Myers Al revés Al revés, de hecho ¡Oh, Dios mío! Pausa, pausa Al revés Esperen, esperen Ahí está, ahí está Ya Amor y paz, amor y paz Ok Bebés Bebés Antes de empezar el directo Bueno, ya lo empecé Pero antes de iniciar Si me apoyan con una compartida Miren que se los voy a agradecer ¿Por qué? Porque Facebook Facebook Verán lo que hizo Facebook Me redujo mi alcance Obviamente por esta semana que no vine Porque Facebook me sancionó injustamente a mi opinión Y pues bueno, dijimos Pues a la mierda Y no vinimos Este Que aparte necesitaba no venir La verdad necesitaba esas vacaciones ¡Oh, Dios! Vacaciones entre comillas Uy, este rollo está mal aquí Este está mal A ver ¡Aaah! A ver, esperen Ahí está ¡Ay, no! Ahí está, sí Esperen, esperen El perrito, güey Me asustó Me asustó ¿Qué está pasando? Güey Escucho zombies Escucho zombies Ok, ok ¿Quién está pujando? ¿Es mi amigo? Sanguis Virginis Ok, ok Ya basta, amigos Ya basta Dificultades No, no, no No era dificultad técnica Solo tenía mi Esta madre así volteada Así medio volteadita Ok Foto de familia Mía con Rose Y Sanguis Virginis Botella vino decorada con flores plateadas Diría que es cosecha de un tiempo inmemorial Ok Listo ¿Qué? ¡Wey! ¡Ay, güey! No quería hacer eso De verdad que no quería hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea, güey Ok Bueno En fin ¡En fin! ¿En qué estaba? Ok ¿Por qué puja, güey? Me asusta este men Sí, está pujando, güey No soy yo Bueno Medicamento No puedo hacer Ok Ok, no puedo Tampoco Y tampoco Pero puedo vender La Sanguis Virginis Eso me pasaba a mí también Y casi tirado el control Dios mío Por favor Échale un vistazo A mis novedades No, pero ¿Qué pasa, tío? Que mira mis novedades Y cómprame A ver Pues no tienes más chido, men ¿Qué quieren que les diga? Obviamente Me lo acabo de gastar ¿Por qué le interesa eso? Me entiendo Claro que te interesa, tío Hasta pronto Hasta pronto Muchísimas gracias por su compra Interactuar Altesano final Declado de reje en su tierra Exiliado bajo Bla, 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 bla Cuatro laberintos Ah, sí, sí Muy bien Recuerdo los laberintos Que según yo ahí Ponía el ojo Pero no Resultó que era en otro lado Y fue cuando maté a la A la A la gótica A la gótica número uno Bueno Me parece que tengo que poner cosas ahí Pero Pues Que procede Room A ver Sí Y yo entraba Y por acá De la lady De la lady La alcoba de la lady Dimitrescu Diablo, señorita ¿Qué guardas aquí? Vamos a ver Aquí una palanca ¿Para qué es? No se lo puedo hacer T-back Pero no No me sirve de nada El duque es amigo Del mercader De Resident Evil 4 Ay, güey No mames Me imagino O sea, me imagino No sabía No sabía Pero no me No me No me O sea, es de esperarse ¿No? Como que Digo El mercader Digo El duque es el que está ahí ¿No? El de la tienda A ver Güey, no hay nada chido aquí A ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? Con permiso Gracias Diablo, señorita Es Ok Vamos arriba A lo mejor arriba hay algo Nada Oh, Dios Tengo miedo, eh Ya no me acuerdo O sea, casual Igualmente empieza a toser aquí Hace mucho ruido este men, eh No me agrada que esté tan Ruidoso Anda, es muy ruidosito, hijo Oh, Dios Inception Volví a salir acá ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Ok, voy a subir Voy a subir Y voy a volver Las escaleras infinitas De Mario Bros Básicamente Dice Wine Room Ok Ya, ya estuve aquí Ya estuve aquí Lo recuerdo Una botella Oh Ok Güey, yo la quería vender Dios Qué bueno que no la vendí Ok Pasadizo secreto Gracias Uh Cosas Dame, dame Luteo, luteo Una llave Llave del patio, güey Llave del patio Muy bien, gracias Aquí pongo Mis mejores vinos Que no hay ninguno A ver cómo salen las viejas sabrosas Sí, yo también lo espero, amigo No te preocupes A ver, a ver Todavía no Es que acabo de matar A una vieja sabrosa Me faltan dos Y la lady La vieja sabrosa Básicamente No puedo como A ver Si le hago así Son botellas de acero Amigos No puedo destruir nada Quiero destruir Pues no Ay, qué horror No me falles Resident Por favor Yo quiero esperar Que si hago esto Las botellas se destruyan Maldita sea Bueno Vámonos Vámonos Porque aquí ya estuve Oiga, no me regresa mi botellita No, no me la regresa Oh, Dios Espere Ah, ya No, no Olvídelo Olvídelo No, olvídelo Olvídelo Iba a hacer algo Pero dije no Mejor no ¿Qué se escucha? El candelabro Güey ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Güey Qué miedo Oh, Dios Se me olvida Que la máscara también Me gusta esto Me gusta que haya así Como pasadizos Y todo Esto sí Sí me agrada La verdad Oh, Dios A ver Dios mío Ok 9 de junio de 1958 Hoy ha sido mi primer día Trabajando en el castillo Qué sorpresa me llevé Al ver que el lugar Está gobernado por mujeres Nuestras señoras y sus hijas Insistían en que no nos preocupáramos Que no mordían Lo decían de una forma Un tanto peculiar Esto ya lo leí Han pasado semanas Desde que empecé a trabajar Estoy asustada Una de las sirvientas Adela cometió un error Y la señorita Daniela Le cortó la cara Con un cuchillo Oigo aullidos por la noche Como si pulularan fantasmas En los pasillos Quiero irme a casa No sé qué debo hacer Las señoritas se quejaban Del calor durante la cena Así que abrí la ventana Solo un poco Cierra la Cierra la del inmediato Me gritaron Me temo que van a llevarme Al sótano Y nunca más Se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer Claro que sí Hola Luis ¿Cómo estás? Dice Cada veo es Que la veo Quedó así A ver A ver A ver Aquí Aquí ya había venido Aquí es donde derroté A la A la vieja sabrosa Número uno Ajá Y aquí estaba La Lady Dimitrescu Ajá Y se fue para allá De eso sí me acuerdo Ojo Ojo con esta puerta Creo que me estoy regresando No Ajá Ahí prendí eso Ok sí Prendí eso Oh Dios Recuerda Recuerda Memoria Maldita sea Ajá Ok Sí ¿Qué dice? Que te aseguro Me necesitan Para comprar cosas Oh Dios No empiecen Con su Peggy 18 En el chat Eh Diablos señoritos ¿Por qué son así? A ver Ajá Ok Pues ¿Qué hago? Ya no puedo hacer nada Maldita sea Entonces sí No hay más Más que regresarme Ok 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 Procesivamente es por acá Me asusté Me asusté Güey, no me gusta el sótano Ay, Dios, qué horror Ya las había matado, eh Jugamos balos, sí, obviamente Obviamente sí A las once, bebé Apetito, 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 inestable Muy lúcida O sea, ingridar acá la La mera buena A ver si hay algo Me asustó Gracias, bebes, a los que comparten Muchas gracias Es que por aquí ya vine Ojito No puedo ir por ahí ¿Se ve algo? No No, era por acá Lo bueno es que aquí miren Que ya maté yo todo Por eso ando tan campante Si no crean Nada por aquí Nada por acá No puedo entrar por ahí Ok, aquí no he estado Y me están dando balas Ya valió Bueno Antes de ir para allá Quiero ver bien este lugar Para ver si encuentro como más loot O algo así Ajá Ok ¿Quién necesito? ¿Quién necesito? Hola, Edward Bienvenido ¿El duque es qué? Un mega broma Acá ¿Quién es un sugar? Oh, Dios mío Diablos, señoritos Empiecen con el chat Con el chat ¿Cómo es? El chat Peggy Peggy18 Bueno No me queda más Que subir por aquí Oh, Dios Ay ¿Por qué apagas la luz así de pronto? Me cae gordo ¿Qué haga eso? Oh, Dios mío Ajá Y aquí peleé con Con la gótica Amor y paz Y aquí también Tengo miedo Hola, Antonio ¿Cómo estás? Eso no parece un patio Exacto Lo sé, bebé Pero ¿Qué te digo? Ciérrate Ciérrate Me perturba Mi talk No está tranquilo Nada, nada Ajá Aquí es donde encontré La botella, ¿no? Según yo Ay, Dios mío No lo puedo creer O sea, volví a salir aquí Te hago de guía Hija de perra, güey Ya sabía No Que sé Mi garganta Pero qué sed Eh, por eso Dale con la silla Dale con la silla Gracias, bebé Sí ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien La verdad es que muy bien Corre No Mierda, güey Es que Dejo de reírte Maldesea ¿Me sigue? O sea, todavía tengo mosquitos Me debe estar siguiendo Vamos a hacerle activar Sí, viene Ni siquiera vi dónde está Ahí viene, ahí viene Oh, Dios mío No me acuerdo No me acuerdo A dónde tenía que ir Dónde estaban las ventanas Es muy Es muy Diablo, señorita Relájese Tengo que atraerla A mí ¿Dónde estás? Ay, ahí está No No Mamá ¿Dónde está? ¡Mamá! Corre Sí, sí Aquí era Estoy segura No Ese no parece un patio tampoco Aquí menos, güey ¡Aquí menos! ¡Mamá! Aquí no es ¡No! Mamá dijo algo Pero yo creo que estás muy rico Aquí Ay, gracias Diablo, señorita Me dijo que estoy bien rico Güey ¿Puedes creerlo? ¿Por qué me dijo eso? Diablo, señorita Ok Ya casi no tengo balas Tranqui Maldita sea, güey Volví a caer a donde mismo A donde no quería caer Pero no había otra manera de zafar Me tenía que ir ahí Bienvenidos ¿Cómo están? Ok 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 Quieren algo más Que se lo sangre No, 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 no No tengo duda Ok Vamos, vamos, vamos Hola, mi corazón ¿Cómo estás? Ok 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 Y me va a volver a salir la hija, güey Ay Aquí es donde tengo que llegar con ella ¿Cómo era? Ok ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo Ah Ok 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 es un milagro ok dinerito tranqui no como que te encuentras un jarrón en el patio con dinero obviamente como en tu casa no hay jarrones en el patio en tu casa no hay jarrones con dinero ay que vintage bueno aquí esta como para un ritual que onda quien viene o que nadie vamos a ver si claro todo tengo que abrirlo con algo algo mágico osea no una llave normal una botella sangre con nutella diablo señorita ya basta no la madrota wey la doña la perra la diva la potra vamos a ver si escuchan sus pisadas ok en el patio de rutsi hay exacto wey hola carlos dice que nunca había liberado ay perdóname dice tu puedes gracias 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 amigos me dan ánimos me dan ánimos para enfrentarme a la a la madrota es para mi llegó la mamazota exacto la perra la diva la potra si como era que llegó la caballo la caballota wey decían no la mamazota ay dios mio volví de tiempo como estas bebe jose bienvenido a ver a ver a ver bueno ya cuando empezamos a ver así los muros con doradito significa que ya nos vamos a enfrentar a la ley de sinitresco muy probablemente órale que no se quede con antojo de ver una vitrina que le has hecho a mi hija nada señora nada relájese suegra suegra mía a ver ya nada wey nada lo juro o sea si le hice algo pero le gustó wey se lo puedo asegurar hasta se reía ok dice que mapa ok o sea ya estoy en los aposentos de dimitrescu ojo ahí el ático la torre no hay nada 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 segunda planta vestuario principal castillo dimitrescu ok o sea ya estoy modo los aposentos esa deja solo para molestando no ay me perdona señora suegra mía es que todo puede ser una puerta mira a ver todo puede ser una puerta eso si es una puerta si pero a poco no ven esto y dicen también es una puerta y te chocas con la pared y pues no bueno hola no mames wey me voy a bañar en sangre uh bueno o vino es vino no wey es sangre o es vino se baña en vino wey doña dimitrescu se baña en vino para rejuvenecer para crecer grande y fuerte tal vez es lo que necesitamos amigos y nosotros aquí bañándonos con agua ja de haber sabido la fuente de la juventud amigos bañarte en vino o en sangre realmente no se que es ok el espejo super limpio obviamente el espejo esta casi en el techo porque pues si no lady dimitrescu no alcanza que es esto wey no ahí es donde se sienta lady dimitrescu me estas diciendo que ja 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 ya me voy wey ya me voy lo prometo que esta haciendo usted que es eso entregando un cerebro es un cerebro oh dios no se que trae aquí este hombre interactuar exacto wey ya sabía yo wey que tiene que ser algo ok ok los voy a dejar ahí vamos a voltear ajá que onda todos viendo la entrada o que o para el centro encontré una puerta que es esto bueno esperense porque el caballo no lo ok oh dios mio madrita sea amigos a reclamar por sus hijas diles que pueden hacer y ya y si exacto wey exactamente y más bonitas hay a ver bajando bajando ok he llegado he llegado a una cabra bebé orale si logro desbloqueado que ironía una cabra bebé ay que coño que no esto si es sangre wey luchar con sangre como un laguito mejor dicho chatarrita chatarrita nada más o sea imagínate realmente tú estar en un lugar y ver esto tranqui porque hay tanta sangre porque es fresca a lo mejor el vino no wey no por favor no no mames desapareció esto tengo miedo tengo miedo no quiero ir no 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 Tengo miedo ¡Eso de perra! ¡No! ¡Ya sabía! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Wey! Y recién leo el comentario de Mario de que camina con confianza ¡Wey! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo, güey! O sea, y menos cuando acabas de ver eso que cayó de la nada y se levantó ¡Mierda, güey! Sí, tengo miedo ¡Mierda, güey! ¡¿Dónde?! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Mierda, güey! Le cerré, güey De que aquí ya no pasas, bitch Aquí ya no... ¡No mames, güey! Me pareció ver en el piso Se los prometo De que ahí viene por mí Quiero creer que es esto y esto Ajá, es lo mismo Ajá, ok Bueno, bueno Sí lo voy a dejar abierto mejor Uno nunca sabe ¿Dónde? ¡Ay, hija de su madre! ¡Ah! ¡Sí pude, sí pude! Con esta... Ok, ok Son como tres, cuatro tiros con... con esta arma Ok Doce Doce Tiba Güey, me da cosa de esa madre que está ahí colgada ¡Órale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! Porque si lo... Bueno, ya No es una piñata No es una piñata ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí se ve! ¡Ay, ya sabía, cabrona! ¡Ya sabía! ¡Ay, perdón! Perdón ¡Ups! No me evanes ¡Eisbok, te amo! A ver, a ver Sí Polvora, polvora ¡Gracias! ¡No, juegas! ¡Ah! ¡Eh, no mames! ¡Ja, ja, ja! De que, eh No friegues Ya no tengo más balas ¡Dos! ¡Me dan dos nada más! ¡Qué horror! Ok Ok Ok, inventario Inventario de munición ¡Sí! ¡Sí necesito! Sí necesito crear uno A ver Pistola Gracias 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 Te amo Bueno Dios de la vida Dios de la vida ¡Ay, cabrona! ¡Ah! ¡No! antiguo axillo oh dios dinerito, dinerito a ver aquí para que la orquen diablo señorita ok, ok ¿qué está pasando? ok, estoy en el aire aquí puedo recoger una planta y le puedo volver a interactuar aquí oh, me regresa ok, no, retiro, retiro quiero regresar, ya, llévame dios mío dios está aquí aquí tan cerca como el aire ok, ya basta hola creo que debí meterme ese cuarto güey, el mega maniquí con un vestido igual ve eso, güey ve eso vieja sabrosa madre Miranda siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg porque está en mi castillo porque está en mi castillo y he resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre no madre Miranda sí, claro comprendo la importancia de la ceremonia no te fallaré al infierno con la ceremonia ese hombre pagará por lo que ha hecho pero que buenos gráficos no manchen güey yo quería ir a esa casa ahí, ahí adentro ya no fui, amigos bueno ¿puedo entrar? obviamente no me están dando nada de luz adicional, pues ah ah, mira había una puerta ok recibimos que dice nos tapaste que tapé recibimos la llamada de madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña solo pensar que somos familia hace que me estremezca ¿cómo es posible que se me considere hermana de esos engendros? especialmente de Heisenberg ese cretino no aprendería modales ni aunque se lo enseñaran a base de bofetadas lo hubiera cortado en pedazos de no ser por madre Miranda ok ¿por qué? ¿por qué me trata como si fuera igual que ellos? me dio este castillo unas hijas obedientes la vida eterna ¿no es cierto? ¿no es que soy su favorita? ¿es que no soy especial? necesito beber algo ok al parecer tiene por eso se dedicó a los vinos amigos eh se mueve este cojiencillo uh órale bueno bueno vean eso o sea le llego a la cadera güey a la cadera le llego no pues está potente está chica una llave güey Rose ¿dónde estás? le quitó a su hija bueno antes de irme está cerrado por dentro entonces ok ok la asa abierta ahí estás todo esto por una niña que ni siquiera está aquí ¿qué estás diciendo? maldito egoísta desgraciado vienes a mi casa toqueteas con tus sucias manos a mis hijas y ahora encima intentas robarme como te atreves descansa mientras puedas porque te encontraré y te mataré oh dios adelante aquí estoy ay no no le digas eso me están dando balas aquí no cabe ni de chiste la ley de Dimitrescu me puedo quedar aquí todo el tiempo de qué mentalidad de genio y si me quedo aquí dice lo que digas cuando vamos no 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 No, güey ¿Creías que te dejaría escapar? Te cortaré a pedazos Antes de que vuelvas a ver a esa niña Te enseñaré lo que pasa cuando insultas ¡Ah! Güey, no tengo una mano ¡Ah! ¡Mamá! ¡No! Güey, brazo derecho inutilizado ¿Qué hago, güey? ¡Como de círculos! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué hago? ¡Ayuda! Güey, no mames ¿Qué hago, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¡Ya se abrió! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Por favor, ayuda! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Qué horror! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nunca dejas de correr! ¡Rápido! ¡Interactiva! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡La máscara! ¡Sube rápido! ¡Correr no te servirá de nada! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi mano! ¡Compris! ¡Ay, sí, güey! ¡Exacto, güey! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Muy resistente con la loca! ¿Pega de locura? ¡Ay, güey! ¡Les dije que esto era para hacer un ritual! ¡Ah! ¡Mi mano volvió a nacer, güey! ¡Hasta la ropa se pegó! ¡Joder! ¡Con el castillo! ¿Por qué escuché una zombie? ¡Ay, Dios! ¿Está bien, señorita? ¡Ay, mierda, güey! ¿Qué? ¿Qué rollo, bebés? ¿Cómo andamos? No sé, la verdad no sé qué pasó. Simplemente de repente... simplemente se me apagó de repente así, ¡pup! Se trapo el fuego y se cerró como que todo. Entonces ya reinicié y espero que ya haya quedado. Ok, déjeme ver, déjeme ver. Y claro que sí. ¡Hola, Sergio! ¡Robert Muñez! ¿Cómo estás? ¡Dania! ¿Cómo estás, bebé? ¿Para ver si era la tele? No, ya sé. Fue la vieja sabrosa. Ya sé. Estaba el... Hola, Belker. ¿Cómo estás? Ahí está sobrescribiendo. Hola, Belker. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con plata en el arroz? Ya, pues yo me dije... Ya basta. Ya basta, por favor. No aguanto tanto pay el... 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 El chat y... Expló- Expló- ¡Se me rein... Me reinstaló el revés! ¿Cómo dicen que era hoy Abo? ¿No? pero que anduve muy gorda el día de hoy, o sea, yo no sé de comer así como voy a acertarlo, pero no así la verdad me pasé un poco cargate por favor ahí está, ahí está ok, ok listo, listo, ahí está no, no me digas eso ay, muy bien no, 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 no herá pausa no escucho ahí está un poco la música ya no tengo música bebé ahí está ¡qué es lo que pasa! ¡ahhh! ¡mama! ¡no mames! ¡no mames! ¡qué es lo que pasa! ¡¿cuántas son?! ¡se está trabando otra vez! tengo lágrima o no sé que tengo pero algo tengo me estoy gritando ¡Vuelven a nacer! ¡Vuelven a surgir! ¿Qué está pasando? Necesito balas No, no No puedo hacer ¿Bajar a los gráficos? No, 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 no son los gráficos No son los gráficos O sea, me quedé a una bala Tranquilamente Ok Hola Joel, ¿cómo estás? Uy, no perreaste Ah, tal vez esa fue mi suerte hoy No quiero entrar a ninguna puerta porque no tengo balas Ok, ahí no puedo entrar Oh, Dios Bueno Se abrió esa puerta Pero antes de ir ahí Bien miedo, así ya Hola, Max ¿Cómo estás? Max Anthony Mira, aquí ya Hay que salir ¿Qué pasa? Ahí era Exacto Todas las puertas, las ventanas se rotas No Vámonos Vámonos A la puertecita Ok ¿Tengo miedo? Sí Cerrado ¿Qué es esto? ¡Uuuh! Güey, sí Ok Jardín Comedor Miren, allá hay una llave ¿Qué dice? Ah, una ganzúa Ah, la que nunca pude agarrar Salón de Los Ángeles Cuarto del Mercader Y laberinto Bueno ¿Y arriba? Sala de degustaciones Hola, Pedro Dice, mejor Porque Hola, Manuel Cardazo Dice, el juego parece bueno Está padre Sí me gusta Sí me está gustando Aparte hay góticas Me identifico Me identifico Solo estamos Mi cuchillito Y yo Se hace saber Que el pintalabios De Nuestra Señora Ha desaparecido Se ruega A quien lo encuentre Que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto Tiene un gran valor Firmado Su asistenta ¡Asistenta, güey! Ok Asistenta No se ve que existía La palabra Asistenta ¡Qué belleza! Gracias ¿Qué es? Munición Ok Tengo miedo Ven acá O sea, yo no sé ustedes Pero yo escucho pasos O sea, yo escucho que hay alguien Sí, sí, sí Se escucha Sí, alguien está caminando De este lado Ok No puedo abrirlo Lo siento mucho Antes de que otra cosa suceda Vamos a romper las ventanas Primer día Desde el inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca de la mayor Parece una mosca corriente Dos días Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado Seis días desde el tratamiento La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas He decidido sus nombres Bella, Daniela y Cassandra ¡Damn, hijo! No juras Ok Ok, o sea ¡Ve eso! ¡Ve eso! Ok ¿Dónde está? Ya no tengo balas ¡No! No puedo Bueno Entra Es que no la veo ¿Está abajo? Está enfrente ¿Está enfrente? ¡Vamos, manches! Ok ¡Hola, Tokio de Libra! ¡No manches! ¡Cuánto tiempo! ¡Bienvenido! Saludos de Chaco Boliviano ¡Bienvenido, bebé! ¡Gracias por pasarte! ¿Cómo estás? A ver, esperen Necesito ir Aquí, wey No puedo marcar de que Que me diga cómo irme Está cerrado O sea, yo no sé tocar el piano ¿Cómo quieren que sepa esto? Ok 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 ¿Qué es esto? ¡Qué hermoso! Ok, enough time Exacto ¡Oh! ¡Sí! ¡Otra llave! ¡Uh! Wey, qué chido De verdad Es que yo no sé si Verdaderamente existen Este tipo de pianos De que Tocas una canción Y se abre algo secreto, wey Pero Es hermoso O sea Me encantaría Me encanta la idea De que exista, ¿sabes? No sé si existe Pero Si no existe Debería de existir Quiero esto Rudar ¡Ah! ¡Ah! Perdón ¡Ay! Dios mío Ok, ya Hola, Willer ¿Cómo estás? Estoy saliendo al jardín No sé Si quiero precisamente Irme al jardín Ok, ok, ok Aquí era donde No estaba abierto Ok, muy bien Ok, es el auditorio Pero vengo de ahí, ¿no? De haber bajado ¡Uy, uy, uy! Esto no lo había visto Dice Nombre científico ninguno Tamaño 5 a 6 centímetros Estructura similar A los moscardones de carne Aunque con diferencias En la cabeza Son carnívoras Y consumen carne con vigor Para cazar a sus presas Desprevenidas Se reúnen usando Feromonas Y adoptan la apariencia De un ser humano Se producen Cuando un cadou Pone huevos En el anfitrión Pero las moscas No pueden reproducirse Por sí solas Son débiles Ante fuertes Descensos De temperatura Especialmente Si es un descenso Inferior a los 10 centígrados En ese caso Su metabolismo Se ralentiza Y entra en un estadio De sueño Criptobiótico Estamos hablando De algo similar A las criptobiosis De los tardígrados O de la Polipedilum Polipedilum Sí Van der Planky Ok Básicamente No se explican Los insectos Ok O sea No son moscas Comunicorrientes Hola Juan David Saludos desde Colombia Saludos hasta allá Bebé Muchas gracias ¿Cómo estás? Dice Metele plomo Emanuel Ya sé Ya sé Pero no No tengo para hacer más Mira ya con estas Tal vez si pueda Con esto sí Ándale Con esto también ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Es que por eso Quiero ir con el mercader Ay wey No, 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 no No, no tengo todavía Me faltan chatarra Me falta chatarra Ok Bueno Al menos tengo ya Por ahí Ok Derecha A la izquierda Porque quiero ir Sí Al Con el mercader Entonces Salgo derecho Y a la derecha Corre, 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 corre Ajá Y Todo derechito Todo derechito Eterno Derecho Luego a la izquierda Y luego a la derecha Sí ¡No vamos! ¿Qué pedo? Corre, 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 corre Vamos a Ajá De hecho Salgo a la izquierda Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Mercader, mercader Eres tú Ay, bendito Dios Es un placer Es un placer ver que está bien ¿Qué tal va todo? Hola, bebé Mi rastro de Rose Siento Mucho Oír eso Interacción Interacción Bueno, podrá seguir su rastro Una vez salga De este castillo Tiene todo lo que necesita para el viaje Gracias He ampliado mis servicios Venga He hecho un vistazo Oh Dios Oh Dios Ha ampliado sus servicios No sé a qué se refiere este señor Pero no me interesa Busca algo en particular Sí, busco Armas Municiones Le he conseguido nuevas chucherías Señor Winters ¿Chucherías? Alguien dijo chucherías Me encantan las chucherías A ver Escopeta ¿2 de 15? Obviamente sí ¿14 de 30? ¿Por qué no? Ahora sí Vamos a vender Voy a vender los cráneos Obviamente Voy a vender Pues no Nada más Es todo Es todo Un poco de todo Ya veo Niveles Ok Ya no puedo mejorar más Potencia Recarga Capacidad Obviamente la potencia ¿Qué? No importa Todo listo ¿Qué compras? Es algo que solía decir Un viejo amigo Si tuviera más liquidez ¿Para qué es esto? El tamaño de tu inventario Ah Cómo crear munición de rifle De francotirador No me interesa Crear objetos Crear minas Aumenta capacidad Y aumenta cadencia Puedo vivir Espacio adicional Tamaño de tu inventario Munición de rifle Ya Es todo That's it Thank you very much Hasta pronto Máscara de tristezas Sí Güey Ya sabía yo Esto es un milagro ¿Qué pasó? Ah La he roto Sí Exacto Ah Ahí Ahí Qué belleza de eso Ahí, ahí Ah Cállate Cállate Sí No Bueno Bueno Ok Entonces era En la bolita de A ver otras Yo digo Yo digo Cállate Cállate Ahí está Bienvenido a Mogaming ¿Cómo estás? Ah Sí Vamos bolita Poderosa Ahí está Ahí está Yo digo que era En la de Ah Sí No Es en la más lejos Ok En la más lejos La tercera es la vencida Hola Alexis ¿Cómo estás? Gracias a los que me dejan su polio A los que comparten Y me dejan un like Muchísimas gracias Ok Me gusta Me gusta Los puzles Atrás Atrás Hasta atrás Ahí Ahí Tiene que ser Güey ¿Qué pedo? Pues tiene que ser Entonces ya no sé Ya cayó en todas ¿Qué procede? No sé qué hacer amigos No sé qué hacer Y si hago algo diferente Como que No Tiene que ser Como estás muy bien Tratando de adivinar Este La magia Del cine A ver Quiero ver Quiero ver En medio no es Entonces Es aquí La boladita No Ah Ah Ahí En el primero no es Entonces Y en el último Tampoco es Entonces ya no sé Ojo aquí eh Ah Ajá Ok 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 Ok, a ver. Señor, relájese un chingo. Estoy tratando de adivinar qué tengo que hacer. ¿Cómo se llama en el juego? Se llama... ¡Ay, bolita de nieve, güey! ¡Qué hermoso nombre! Evita los agujeros. ¿Evitar los agujeros? ¿Y entonces? Ok. ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Ya vi! En el lado luminoso. Ok, ya, ya, ya. Ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bello! Y con esto, miren que me voy a comprar... ...todo. ¿Quiere que elija yo en su lugar? Sí, güey. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. Obviamente voy a vender esto. Muy valioso. ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Lo vendo? ¿Qué opinan? 8000 leyes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Está bonito. ¡Yo me lo quedaba! ¡Yo! Si fuera real. Si existiera. ¿Qué hacemos? ¿Lo vendemos? ¿O nos lo quedamos? El juego se llama Resident Evil Village. No sé si... Vamos, gastemos como reyes. ¡Ja, ja, 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 ja! Capacidad... ...o recarga. ¿Por qué no? ¡Ajá! Recarga. ¿Por qué no? Munición de rifle de francotirador. Pero ni siquiera tengo arma de franco. Estoy entre minas, crear minas o munición. ¿Qué opinan? ¿Todos fueron por Nutella? Sí, güey. Exacto. Espero que vuelva. Sí, volveré. Bueno. Eso ya está. Al menos. ¡Ay, perdón! ¡Ay, Dios! A ver... ¡Güey! ¿Voy sí? ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ah, el mercader. Y... Punto de guarda. Güey, lo voy a guardar. Antes de que otra cosa suceda, lo voy a guardar. Claro que sí. Ya. Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ganas de comprar el juego. Está en Steam. Está en Steam. Con todo gusto lo puedes comprar, lo puedes adquirir. Mira, me... Me perturba esto de la ganzúa, así que voy a ir. ¡No, güey! ¡Adiós! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andamos? Bienvenidos. ¡Uh, uh! Tengo miedo. Porque se apagó la luz. Ok. Ok. ¿Qué no compré como todo mi dinero en armas? ¿Desea comprar algo? Sí, güey. O sea... No me haga caso. Hasta la próxima. Ok. Ok. Bueno. Tenía que ir a... Al auditorio, güey. Sí. ¿Y si hago a la hija venir hasta el comedor? Funcionará. Vamos a regresar primero. Vamos a regresar primero. A donde quería ir. Derecha o izquierda. No me deja moverme. No me deja moverme. ¡Muere, gusano! No me voy a morir aquí, güey. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Por fin has venido a verme! ¡Todos lo hacen al final! ¡Ojo! ¡Tienes tres de munición! ¡No la vas a armar! ¡Chico malo! ¿No tienes a dónde ir? ¡No! ¡La verdad es que no! ¿Qué onda que se arma o qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh, eh! ¿Un besito? ¿Querías verme? ¡Eh! ¡Ojo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Qué grosero! ¿Por qué haces esto?! ¿Por qué haces esto? Porque te amo Hace mucho frío ¿No me quieres? Si yo te quiero, ven Ven Te quiero en el centro de esta cosa Un sueño Solo es un sueño Los demás estaban tan felices Serás parte de mí para siempre ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Me soñé! ¡Rápido! ¡No! ¡Rápido! O sea, no entiendo si le tengo que pegar, si le tengo que disparar, o solamente con el chico. ¡Migas! ¿Quieres más dolor? ¿Quieres más dolor? ¡Maldición! ¡No quiero morir! ¡Qué asco de bichos! Ok. ¡Ay, apenas me dan la munición, gracias! ¡Gracias! ¡No sé qué hubiera hecho sin ti! ¡Es un milagro, amigos! ¡Es un milagro! Sí, pero no te he dicho que te cierres. ¡Ay, qué horror! Ya no la puedo abrir. Güey, qué bonito. O sea, imagínate real poder estar en una biblioteca y abrir el techo. Y leer a darle libre. No manches, qué bonito. Ok. Bueno. Por si no había quedado ahí como todo destrozado. Ahí está. No quede duda. A ver... ¡Qué rico, güey! Cada que encuentro munición... Así. Así. Básicamente. No hay nada más. ¿No? ¿Seguros? Ni aquí, ni acá. A ver... Ok. Sala de la alegría. ¿Vengo de ahí? ¿Vengo de ahí? No sé si venía de aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Güey, ni siquiera sé dónde estoy. Ah. Sí, claro. Aparecía como cerrada, pero no. Ya la abrí. Qué hermosa, de verdad. Órale, órale. A ver... Ok. Retrato de Dimitrescu. Vean esa belleza. Veanla. Admirémosla. O sea, sí está guapa la doña. Está guapa. Pero está muy grande. Está muy grande. Grande que llega a lo irreal. Oh, Dios. Que suenen las cinco campanas. Ok. ¡La tortuga, güey! ¡Ay! Si hay una tortuga, sí que... Quiere la mandíbula bien fuerte y que te destroza todo. Gracias. ¿Qué es? ¡Uy! Güey, sí. A ver... Güey, no... No sé, pero a mí me huele que atrás de esta Lady Dimitrescu enorme... Hay una... Puzzle en el cuarto. ¿A poco? A ver... Yo creo que aquí se abre, güey. O sea, a mí no me friegan. Esa madre se abre. A ver... Típico, ¿no? Una escalera que no lleva a ningún lado. Sospechosamente. Dos... Ok. La dos. Ok, ya la dingué una vez. Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Cinco. ¡Ah! Las cinco campanas. Bueno, ahí hay una. ¡Ahí está! ¡Ahí está otra! ¡Ay, güey! Tengo que gastar... Dos. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál es mi munición? ¡Ahí está! ¡La tres! ¡Tres! Ok. Conta la cuarta. Debe de verse desde arriba. Claro. Claro, ahí. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No puedo! A ver con el mouse. Ahí está, tres. Digo, cuatro. ¿Y la quinta? ¿Y la quinta? A ver. Me falta una. ¿Dónde está la quinta? Con la lady seguramente. ¿De qué? ¿La quinta campana soy yo? No, algo bien zafado, ¿no? ¿Dónde está la quinta? ¿Dónde está la quinta? ¿Alguna campana? ¿Me falta una? ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Nememes! ¡No, güey! ¡Te falta el franco! ¡Güey! ¿Cómo consigo el franco? ¡Ay, Willer! ¡Muchísimas gracias por esas doscientas! ¡Güey! ¡No! Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, a ver, ¿qué hay atrás? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, 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 no podré hacer nada hasta que no tenga un francotirador, al parecer. Así es que... ¡No mames! ¡Ya se murió tu hija! ¡No mames! ¡Basta de juegos! ¡Quiero la cabeza del mortal! ¡Así que ven! ¡Enseguida, madre! ¡Mamá! ¡Hay que irnos! ¡La, la, la! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No había...! Güey, te juro que yo pensé que aquí estaba la campana. ¡Damn! El franco está en el tejado, güey. ¡No he ido al tejado! A ver... Salón de Los Ángeles... Aposentos, cocina... Puerta del coraje, entrada... Ok, no hay nada. La segunda planta. Salón del placer, güey. Salón del placer. Terraza, güey. Aquí. No he ido. Bueno. Bueno. No. 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 No mames No 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 Uy, no lo puedo creer No me deja No puedo hacer nada No Tengo que enfrentar la casa Solo divinos Juega más con miedo No güey ya por favor Adiós Ay maldito sea güey Odio aquí, odio aquí Tal vez ya puedo abrir O siempre pude No, está cerrada güey No 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 Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido y bolita de nieve también No mames ¿Cómo? Güey, nada más tengo Ah no, sí tengo No 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 Es una buena pregunta Maldita sea Tal vez porque ya tengo una llave que abre la puerta que estaba atrás y que no había podido abrir A ver A ver Sí Sí Ay güey, no Ok No puedo No puedo Y si pongo una mina Ah Ok, oh una granada Oh Dios mío Si Si era así pero no tan así Ok Vamos, llega, tú puedes Dale, dale, dale Dale No pierdas el tino Güey, por favor llega Y si la empujo mejor desde aquí Desde aquí que es donde debe de ser Aquí Ah, ok ¿Empujo? ¿Puedo empujar? Mmm ¿Qué recogí? Uh Ok, ok, a ver Ok, a ver No hay ¡Rápido! Güey, no va a alcanzar nunca Y esa ni de chiste, güey Tiene que llegar hasta allá ¡Ándale, llega! Y esta ni de chiste la puedo mover o sí No, no se mueve A ver, sin alburgo ¡Ah! Para que se vaya más para allá ¡Qué odio! ¡No, no pasa nada! ¡No puedo! No, no pasa nada Seguramente A ver Hay que pensar Agarra la velita, güey ¡Agárrala! A ver No se me ocurre nada más ¿Por qué puedo entrar? Estoy leyendo lo que me ponen Que pégale con dirección al fuego Y luego La tienes que aventar a la antorcha encendida O sea, obviamente Y luego tienes que utilizar La de 8 centímetros No importa si es piso O que es más cerca ¡Ay, Dios! ¡Lorencia González! ¿Cómo estás? Dice, guapo ¿Cómo estás? Saludos de Argentina ¡Ay, güey! Con tanto que a mí me encantan O sea, iba a decir el acento argentino Pero los argentinos en general También ¿Por qué no? ¡Güey, ya! ¡Por favor! ¡Llega! ¡No llega, güey! ¡No alcanza! ¡Maldita sea! ¡Órale! ¡Dale! Vamos a ver si Le pego tanto Que dice Sí Sí llegaré allá No, güey No llega más allá ¡Sí! ¡Maldita! Güey, casi ¡Órale! No, güey No llega Camina con ella Empujándola Güey, no Empuja y luego golpea A ver Empuja y luego golpea A ver Otra vez, otra vez Empuja Y luego golpea No, güey ¡Ándele! ¡Ándele! Güey, no ¡Ahí apuré! Sí Te amo Gracias Ok Ya está la otra Va a ser pan cogido Obviamente Órale Y nada que no Yo soy como Que el fuego Prenda A esa De allá ¡Únanse! Se los ordeno O sea Creí que esto Iba a ser más fácil Que lo otro Y no Tengo que Ok Ah, ok Bueno, voy a hacer lo siguiente Que sea lo que Dios quiera Se juntan Ay, maldita sea ¡Ándele! Por favor Únete con ella Esto es más difícil De lo que creí Güey, ya Por favor Préndete Un granadazo Sí, eh Güey, ya Por Dios Porque me persigue la desgracia Güey Exacto El agüita de limón Güey Ya, por favor Dame paciencia Mira Tres años después Toda la vida después Güey Güey, tan fácil Que es agarrar De que una velita De estas Que está aquí Güey Por favor Ya basta Freezer Yo dije A lo mejor Tengo que explotar Algún lado De este lado Pero no No sé qué hacer Amigos No 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 ha funcionado Nada De lo que he intentado No Es que no se van Derecho Es allá No puedo Amigos No puedo Maldita sea No, güey Nada más No, no llega No, no llega No sé qué pedo Ya no sé Qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todo____o general Es que pedo Si, entre podo No he pedo Hasta que pedo Es que pedo No sé Ok, entonces. ¡Qué horror! Bueno, ya. ¿Qué sigue? Ah, ok. Oh, Dios. No quiero saber qué hay ahí. Ojo celeste, gracias. ¿Todo para un ojo celeste nada más? Oh, Dios mío. Bueno. Muy bien, muy bien. Te lo dije. Exacto, bebé. Y yo de, wey, no. Mi munición. Bueno. Que consta que aquí puede haber brujas, eh. Bueno, yo le digo las brujas. Sí. Área fría. Área fría. Donde no van a estar las hijas de Dimitrescu. Eso sí es seguro. Hasta me da paz estar aquí, así como que... Ay, qué rico, wey. Frescura. Tengo miedo porque tengo que ir a... ¿A dónde tenía que ir? A la subtea, no. A la terraza, wey. Dios mío. Dios mío. Y me acuerdo que estaba... A ver si subo. Para que estaba Dimitrescu, güey. A ver si subo. Vamos a la terraza. El baño de Dimitrescu, amigos. El baño de Dimitrescu. Dimitrescu. Por ahí me tiró. Ok, ok. No puedo ir. Ahí. Ok. Bueno, en fin. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, güey. Y no fui a la terraza. Ok. Entonces, por afuera, güey. No. No. Dimitrescu, Dimitrescu. ¿Qué le dio la bóveda? ¿Cuál bóveda, bebé? Derecho llegó la terraza, se supone Atrás de esto hay algo No puedo No puedo ¿No voy a pasar? No puedo pasar, forzadamente tiene que ser Del otro lado, wey Ok, pausa Según él, ahí está Raúl Yo no sé, tengo mis dudas ¿Cómo tenía? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego? Para allá enfrente ¿Cómo llego para allá? Más vueltas A ver Es que ¿Cómo llevo? A la bodega Ajá B1 Torre Ate, ático Segundo piso, primer piso B1 ¿Qué es B1, wey? O sea B2 B2 ¿Qué es B2, 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 El baño de la Dimitrescu Ve, nada más es a ti ¿Por qué aparece en rojo? Duda existencial El labial, wey ¿Qué más tiene? Nada, ok Ni cierra bien Tengo un labial Terraza, wey Necesito ir a la terraza, o sea, ¿qué partes? Y aquí no puedo salir, obviamente Subir de otro lado Puerta cerrada a la izquierda A ver No sé por qué se ponen en rojo las cosas A ver, ¿qué tengo? ¡No! ¡Ay, qué idiote es! Objetos ¿No puedo hacer? Ah, por favor Máscara de felicidad Tengo una máscara Hay que ir a ponerla No mames Eres un forestero ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! 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 comedor maldita sea por dios pero no me puedo regresar por aquí por aquí no me puedo regresar madres comedor güey escucho pasos güey tengo miedo no quiero ir puedo ir corriendo se fue se fue se fue se fue se fue se fue adiós tengo miedo ok ya no tengo más buen noches señor guardo guardo porque si no esto va a estar potente desea comprar algo no lo sé tal vez si a ver fragmento de cristal ah vender vender yo vendo yo vendo yo vendo ok cráneo de cristal claro que si el pintalabios de Dimitrescu güey valioso o sea obviamente combinable ay no güey si es combinable no de una de las hijas de Dimitrescu oh dios mío de una criatura de grandes polmillos fragmento de cristal podría venderlo ay de que véndelo véndelo el pintalabios que onda why not el ojo ese no porque dice que es combinable con esto bastará por favor échale un vistazo a mis novedades claro que sí sus novedades completo pero ah no sé ya veo algo más estoy entre enhorabuena para eso trabajo para perderse nada para eso trabajo que compras es algo que solía decir un viejo amigo que tenga una grana gracias bebé sí ventura gracias oh dios mío vean todo este espacio gracias 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 Mi toc, amigos Ahí está Me da algo Necesito ir Me urge ir, yo diría A la terraza Pero no sé cómo A ver No sé cómo ir a la terraza Bueno Aquí Para ir a la terraza Oh, Dios mío Aquí Aquí necesito ir A la bodega Según yo Veo uno Sí Si estoy aquí, ¿qué es? Es un OF Y si estoy acá ¿Qué es? El señor El mercader Acá Riendose ¿De qué te ríes? Puerta del carrabaje A ver Derecha Y luego izquierda Sigue tu corazón Te metes Por el parquecito ¿Por el parquecito? A ver ¿Cuál parquecito? ¿Por el jardín? No quiero ir al jardín Me da miedo Porque está al lado Dimitrescu Bueno, te voy a hacer caso No es por ahí Pero bueno Hija de su madre Ya basta Vamos con el mercader Él siempre sabe Qué hacer Ayuda Ya ve Les dije Que por eso no Por eso no quería Ir por allá Jardín y sustos Dios mío Bueno El parquecito ¿Dónde está el parquecito? Ahí Jardín Jardín y sustos Bueno Aquí estaba Dimitrescu ¿Qué le pasó? Le tomó Al parecer ¿El pintalabios De Dimitrescu ¿Acaso? ¿Qué? 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 ¿Qué o qué? ¿Para qué o qué? Ok Cocina a la izquierda Jardín derecho Jardín interior Allá está La sabrosa Tengo miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está Jardín 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 Ahí está Es que no le ha visto y va a estar dando Va a estar No me ve, no me ve O sea, va a estar moviéndose mientras Me ve o no me ve Ok ¿De dónde se supone que debo ir? ¿Ve? Ahí estás Mierda No Corre Adiós Cuarto del mercader Entrada a la izquierda ¿Por qué se escucha una canción tétrica aquí? No me gusta Algo va a pasar porque no me gusta hasta aquí No ¡Chim! Ya sabía Mamá Corre, 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 pasa La perdí, la perdí, la perdí Damn son de verdad Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy, ya estoy Pero ¿Pero para el jardín? ¿Para dónde? Hay como 40.000 entradas en el jardín Es que aquí estoy en los aposentos de David Sinitrescu, pero Es imposible Es imposible No puedo entrar a la terraza La terraza es por acá Y No puedo No puedo cruzar No hay piso Es ahí Y no puedo entrar ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya estoy Ah, ya estoy No puedo ir ¿ Eh, bien No puedo ir N Author Tú Esta es otra entrada. Esta es otra entrada, pero el elevador se activa con algo que hay en los aposentos. Eres un genio, bebé. Eres un genio, bebé. Muy bien. Muy bien. ¡No mames! ¡Sí! ¡No mames, wey! Me presiono. ¡Derecho! ¡No! Izquierda, derecha. Wey, no lo puedo creer. O sea, estoy huyendo. Eternamente. ¡No! 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 ¡Elevador! ¡Aposentos! Pocentos. ¿Qué será aquí? Oh, Dios. Uy, espero que no vuelvan a salir las cosas esas. Gracias. Ay, eres un genio. ¡Eres un genio! ¡Maldita sea! Hola, Jalsen. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Son las 11.51 en tu país o qué horas son? Uy, no sé, bebé. A ver. Son las 11.54. Es correcto. Vamos a ver. Es un milagro, güey. Te amo. Muchas gracias, bolita de nieve. No manches. ¿Ves? ¿Y lo puedo guardar? Bueno. Obviamente lo voy a guardar eternamente. ¿De qué? Güey, no había nada. ¿Me mintieron? No está, güey. ¿Me prometieron un francotirador? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me prometieron un francotirador y puro rollo, ¿eh? Güey, no. No, pues. Así me siento ahorita. Decepcionada. ¿Dónde está? No, amigos. No hay ningún francotirador aquí. No hay ningún francotirador aquí. No. Güey, no. ¿Por qué? Me mintieron tan horrible. ¿Y si le pego aquí a todo? ¿Me ganan algo? Güey, no. No. Por Dios. Por favor. Güey, sí. Súper. Pues no sé dónde está el francotirador. Ahora sí. Y lo necesito. O sea, de afuercitas. Es que no sé dónde está el francotirador. A ver. A ver. Sí, pero para poderlo terminar, pues necesito. ¿Hay algo por acá? No hay nada. ¡Ay! Güey, por Dios. ¿De qué? Inception, güey. Estoy saliendo hacia el mismo lado. ¿Qué pido? ¡Es infinito! ¿Me estoy regresando? Ajá. No, no, no me quiero regresar. No, 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 no. Fatalidad. ¡Ay! ¡Ay, me dio! ¡Me dio un infarto, mi Bobby! Gracias por eso es Bill. No manches, te la bañaste. Muchísimas gracias. Güey, me asustó, me asustó. Muchísimas gracias por eso es Bill. ¿Cómo andas? Abo muy bien, bebé. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Ay, sí. No sé hablar argentino, amigos. Lo siento. No me sale. Me sale el español de España. Pero no me sale el argentino, amigos. Y luego recién descubrí que existen acentos en Argentina. Lo cual tiene sentido porque obviamente en México también hay muchos acentos. En el norte, en el centro, en el sur, en cada estado, etc. Entonces, sí. Cosa que tuvo mucho sentido. Y sin embargo, me sorprendió. ¡Me sorprendió! Ok. Ok. Bueno. Amor y paz. Dorin y ameno. A ver. Comedor, salón principal. Sí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a la torre! ¡Corre a la torre! ¡Mamá! Adiós. Ya, aquí no me puedes hacer daño. Es lugar sagrado. ¡Quítate! Ok. Ok. Ahora, el elevador de botón estaba en... Por acá, según yo. ¿No? ¿No? ¡No! ¡No lo sé! Realmente no tengo idea. La mamazota. ¡Ja, ja, ja! O sea, quiero ver. ¿Me hace algo realmente? Tranqui. Tranqui. ¿Me ves? No. Ahora sí, ahora no. ¿Qué onda? ¡Ah! Ah, ¿vieron eso? Eso fue un... Estoy ofendida. Ven atrás de mí. Sí, ahí voy. Ok, no. ¡No lo hagan! Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa, amigos. Hasta aquí le voy a dejar. Hasta aquí le voy a dejar. Con esta bella imagen. Con esto... No, miren. Mejor el castillito. El castillito. Aquí. Con esta bella imagen. Que acabo que ya lo guardé como 40 mil veces. Aparte. Siento que es más grande que el castillo. Exacto, bebé. Exacto. Esperen, esperen. Dejenme mover esto. Ahí está. Ahí está. Listo, listo. Ahí está. Ok. Ay, Dios de la vida. Ok. Ahora sí. Muchachos. Me retiro por el día de hoy. Muchísimas gracias por que estuvieron por acá. No sé si avancé mucho. La verdad no siento haber avanzado mucho. A pesar de que jugué tres horas hoy. Tranqui. Es que sí me pico, ¿eh? O sea, sí está... Picante. Ay, picante. O sea, que te quedas picado, pues. Que te quedas picado. Bueno, a ver. Ahí está. Ay, ay, ay. No me veía, no me veía. Pero ya, ya me veo. ¿Qué dice? Dice... Eduardo me contó el flow. Vení el domingo con... Con tanto van. Ya sé de después... Ha estado muy potente Facebook. La verdad es que Facebook... Ya saben que es bien piqui. Me ha bajado mucho la... ¿Cómo se le llama? El alcance. O sea, Facebook como que no me muestra. Más por el Banamex que me dio de siete días. Y que dije, mejor no vengo. Siempre que me tomo estas vacaciones, entre camillas. Porque tenía mucho trabajo. Y me redujo el alcance bastante. Entonces, no sé, bebés. Yo espero que mejore. Espero que vaya mejorando poco a poco. Y que ya no haya más Banamex. Porque sí está bien piqui el face. Ya saben cómo es. Ya saben cómo es. Y luego yo también con estos codos de... De... De terror. Me sacan mis gustos. Y también de repente... Ahí me avientan aquí otra palabrilla. Es que sí me asusta. Gracias a los que me dejan likes. Gracias a todos los que me ayudan compartiendo. A los que me apoyan con un like. Con un comentario. Con donaciones. Con estrellitas. Con comentarios. Todos... Todo eso que ustedes hacen, bebés. Me ayuda bastante. Me ayuda mucho. Este, también con la métrica. Y saben cómo es Facebook de piqui. Otra vez. Por lo menos un nuevo punto. Haré nuevas cuentas. Sí, o sea. No. No te incentivo a que hagas nuevas cuentas. Fake. Pero... La verdad es que sí se pasa Facebook de repente. O sea, por... Por la nada. Literalmente. Hace... Hace cosas. Hace cosas. Y es como que apelas y te dicen... Gracias, pero no gracias. Aquí se hace, miren lo que yo digo. Dice Facebook. Dice Facebook. Pero bueno, en fin, bebés. Muchísimas gracias a los que estuvieron el día de hoy por acá. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que me apoyan mucho en los directos y que siguen viniendo y que siguen por acá a pasar estos días que estuvimos con nosotros antes. Les agradezco muchísimo a todos por pasarse. Los quiero mucho. Les mando un beso. Mua, mua, mua. Recuerden que nos vemos en el próximo directo. De domingo a jueves hago streams. Por ende, el día de mañana, viernes. No va a haber stream. Mañana es viernes. Ya es viernes, de hecho. No va a haber stream. Ay. No va a haber stream. Pero recuerden que nos vemos el domingo en punto de las 9 de la noche. Voy a recuperarles a mis colaboradores en estos días los directos o los tiempos que no hemos hecho. Se vienen nuevas cosas, sobre todo para los colaboradores. Para que si son colaboradores sepan que hacemos streams exclusivos para ustedes en punto de las 8 de la noche los domingos. Así que ahora sí, bebés. Sin nada más que decirles, agradezco a todos por haberse pasado. Héctor, mi Jorge, mi Eduardo Abarca, Mari Carmen. Muchísimas gracias a Dani, Edward Munch, el Jorge Delgado, el Bobby Rex que anduvo por acá. La Ruth también. Muchísimas gracias a todos ustedes que andan por acá. Los quiero mucho. Ahora sí, les mando un beso. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.